Esta vez tenemos que arrancar con el final, no con el principio ¿Por qué digo esto? Porque estas imágenes corresponden a las 4 de la tarde del día domingo Cuando se habían corrido todas las series de la décima segunda fecha del certamen argentino motociclismo En el predio Francisco Pancho Piccolo de la ciudad de Galvez La lluvia obligó a suspender la fecha Estamos viendo una de las camionetas con las ramas tratando de secar Había llovido un poco, se secó un poquito, empezaron las deliberaciones pero volvió a llover Ustedes van a ver imágenes precisamente que capturamos en distintos puntos del predio Francisco Pancho Piccolo de la ciudad de Galvez Y pasaron los minutos, siguió cayendo agua, la pista se mojó No estaba en condiciones ya el mismo día sábado Los integrantes del Urquiza Motoclub y la gente de Galvez Trabajó denodadamente hasta las 4 de la madrugada del día domingo Puso en condiciones la pista, se pudo realizar las clasificaciones que faltaban Se pudo hacer las series, se estaban realizando los repechajes Pero con ese poquito de agua fue suficiente como para que después empezaran las deliberaciones Se suspendía, no se suspendía, al final se suspendió y quedó todo para Suardi Sí, Galvez lamentablemente no va a poder ver las finales de su décima segunda fecha Previo a la lluvia, a ese tiempo inestable que ya palpitábamos y lamentablemente sentíamos en el ambiente del día domingo Pero hubo el momento más emotivo, el momento del reconocimiento Cerca del mediodía se realizó el acto que estaba programado por los organizadores Para homenajear, para reconocer a los símbolos del deporte motor de la ciudad de Galvez Uno de ellos, Francisco Pancho Piccolo, desaparecido ya hace varios años Va a mantener su nombre dentro del predio Se le llamará precisamente Predio Francisco Pancho Piccolo Allí lo vemos a José Seriotti, lo vemos al intendente Mario Pisores junto al señor Núñez Secretario de Gobierno Y el reconocimiento en vida, que eso también tiene un valor extremadamente importante El reconocimiento para Abel Chichetrayay, motorista de la ciudad de Galvez Que hoy, el nuevo palco de la ciudad de Galvez, del predio Francisco Pancho Piccolo Lleva el nombre de Abel Chichetrayay Y le vamos a dejar el audio original de lo que sucedió con el homenaje a Adrián El bocha gaba torta, la palabra de Capi Domínguez Hace muchos años, se lo fue el rey El rey de la diversión Cualquier cosa le caía bien Nunca hubo algo que fuera normal La familia, la familia gaba torta Es el epicentro, el eje del motociclismo de Galvez Pero también del certamen argentino del motociclismo Es que lindo que esta comisión organizadora Lleve a partir de este momento Y al descubrir esta plaqueta El nombre De la historia De Adrián Bocha Gaba Toro Invitamos Y gracias por estar su señor esposa Y los hijos de Adrián A que descubran esta plaqueta A que descubran esta plaqueta ¡Bravo! ¡Bravo! en el alarguetv.com.ar Imposible no emocionarse también lo titulamos en Galvez Hoy porque realmente fue así era imposible no emocionarse con estos dos chiquitos con los hijos de Adrián de Bocha Gautorta y con su esposa en el momento de la inauguración en el momento del reconocimiento al ex piloto de motociclismo ex digo porque uno ya no lo tiene entre nosotros está sin vida pero sigue vivo con su estirpe, con su alegría sigue vivo con su leyenda y el circuito lleva el nombre ahora del Bocha Gautorta